Estás viendo Más Conectados. ¿Cómo están? Un aplauso para ellos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, merecido su aplauso. Cuéntenos un poquito, por favor, cómo nace esta iniciativa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Bambú Balance nace un poco antes de la pandemia, en realidad, buscando hacer cambios propios para mí misma, tratando de cuidar el planeta, tratando de cuidar mi salud. Me di cuenta que no encontraba alternativas sostenibles peruanas. Encontraba el plato de coco de Tailandia, el cubierto de Bambú de China, encontraba la piedra de lumbre de Indonesia. Pero decía, pero si mi abuelito usaba piedra de lumbre. Claro, claro. O qué se usaba antes, que no nos hacía daño. Y en ese camino, en esa búsqueda, es que empiezo a hacer mis propios productos, inicialmente como un hobby, porque yo soy arquitecta, y poco a poco me di cuenta que era necesario, que era necesario compartirlo con el resto. Pero además también que veo varios productos. Sí, sí, sí. ¿Esto son toallas higiénicas? Sí, exactamente. Son toallas higiénicas de tela. De hecho, este fue uno de los productos, porque muchas de las personas, más aparte, más allá de buscar cuidar el planeta, también buscan cuidar su salud. Y hay muchas personas que nos escriben diciendo que usan hasta papel higiénico, porque las sintéticas, muchas veces, los tampones sintéticos, y estas se reutilizan de dos a tres años, es la duración. Y se lavan y se vuelven a usar. Obviamente es un poquito más tedioso de lo normal, pero es mucho más saludable. Claro, para una mujer, por ejemplo, como ustedes mencionan, para una mujer que una toalla higiénica común, que compra en cualquier tienda, le causa irritación, le causa un fastidio, esta es una súper opción. O sea, no importa si por ahí es un poquito más trabajoso. Y tienes además de todos los tamaños. Sí, hay para todo tipo de flujo. De hecho, nosotros fuimos una de las primeras marcas, y no es la primera marca que empezó con las toallas de tela en Perú con algodón orgánico peruano. De hecho, utilizamos, inclusive alguna de las telas es algodón orgánico nativo peruano. Por ejemplo, este de aquí, se extraen estos de aquí. Y estos de aquí, lo bueno, como le digo, es que se pueden lavar. Y además, son económicas. Porque dos o tres años, en dos años ya terminan de pagar un pack y el tercer año básicamente es gratis. Imagínate. Eso me parece genial. Ahora, Fernando, ¿cuál fue la reacción que tú tuviste al ver tantos productos hechos de manera natural? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando llega ella? Mira, nosotros de Proinnovate, que somos un programa de Ministerio de la Producción, justamente financiamos el emprendimiento de Bambú Balance. Ellos forman parte de la octava generación de Startup Perú. Financiamos este proyecto porque vimos un potencial enorme, sobre todo porque hay mercado para esto. Entonces, lo proyecto que nosotros financiamos a través del programa es justamente proyectos de microempresas, medianas empresas, pequeñas empresas, emprendedores como Startups, pero que tengan un potencial para llegar a un mercado tanto nacional como internacional. Y esto es, digamos, una muestra del resultado de lo que venimos haciendo desde Proinnovate a través del Ministerio de la Producción, apoyando justamente estas iniciativas, estos proyectos, ya desde el año 2007 que venimos haciendo esto. Fernando, y los emprendedores postulan, ¿no? ¿Y tienen que llevar los productos, digamos, ya hechos o solamente por idea, escrito, son conversaciones? Sí, tenemos dos categorías. La primera es productos que estén en lo que nosotros llamamos producto mínimo viable, un prototipo, ¿no? No hay ni idea, sino que un poquito más adelante. Tuvieron una idea, lo validaron un poquito en un mercado, sacaron un producto mínimo viable, con eso vienen y se presentan, concursan y a los, digamos, 100 mejores proyectos se les financia con 60 mil soles para un como capital semilla, para empezar, digamos, ¿no? Con el proyecto. Y la segunda es cuando ya pasaron esta etapa, ya validaron su modelo de negocio, su producto, pueden pasar a una aceleración, a un crecimiento mucho más rápido, porque ya encontraron el mercado. Entonces, se les da hasta 160 mil soles para que ya se impulse mejor, ¿no? Claro. ¿Y ustedes los ayudan a conectar con las empresas para proveer los productos? Sí, mira, eso es muy interesante porque nosotros, aparte de financiar startups, emprendimientos, movemos todo el ecosistema de emprendimiento, es decir, hemos financiado incubadoras, por ejemplo, tenemos 26 incubadoras a nivel nacional, en regiones y aquí en Lima, que son los que apoyan justamente a los emprendedores y a este tipo de proyectos. También hemos financiado para capital semilla de fondos inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, lo que hacemos nosotros es promover, financiar para que otros, entre emprendedores e inversionistas ángeles, puedan conectarse y sacar el producto al mercado. Y eso me parece sumamente interesante porque hay muchas personas que tienen geniales ideas, como por ejemplo Maricé, y que de alguna manera sí necesitan un apoyo, necesitan a alguien también que los oriente en cómo desarrollar. Miren la cantidad de productos que hayas desarrollado, porque tenemos, voy a ir mencionando y tú quiero que me vayas diciendo, esto es esto, esto es esto, esto de aquí. Eso es la piedra de lumbre, que es un desodorante mineral, hecha base de lumbre de potasio, que también te dura un montón. Esos productos, aparte de ser sostenibles, son baratos a largo plazo, como si los ves como una inversión. Y eso solo lo tienes que mojar, y los frutos se lo exigna. Y nada más, es hipoalergénico, seguro para toda la familia. Luego acá, justamente retomando el tema de Proignote, nosotros estamos haciendo un rebranding de la marca. Estos de aquí son los empaques antiguos, que eran en cartón. Y gracias a justamente la elevación que nos está dando Proignote, podemos tener este nuevo pacallín. Y acá es la línea de algodón orgánico, las toallitas de algodón orgánico peruano, discos para limpieza facial de algodón orgánico. Esta es la piedrita de lumbre. Este es uno de los productos que justamente empezó como un proyecto, como idea. Mínimo producto viable, que son telas enceradas para conservar alimentos. Tú las estrujas y puedes envolver, reemplazan el plástico film, puedes envolver cualquier tipo de verdura, fruta, un bowl que te quede con el ají. ¡Oh, wow! Los lavas y los vuelves a utilizar. ¡Mira la maravilla! Se amoldan a todo tipo de superficies. Mira, 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 esa. Y este fue el primer fondo que ganamos con Proignote y el Ministerio de Producción, que fue el Retovio 2019, cuando nosotros recién empezábamos en el mercado. ¡Chica, qué inteligente eres! ¡Qué bárbaro! Un aplauso, por favor, para mí. Y para Prainova, que además también pueden ellos... Pueden... Motivar. Motivar, gracias, Uchi, la palabra. No se me salía. Motivar, incentivar a estos emprendedores, que además no solamente son emprendedores, le hacen un bien a nuestra sociedad, le hacen un bien a nuestro planeta. Muchísimas gracias, Maricé, por estar aquí. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Si me permite solamente invitar a todas las... Por favor. ...emprendedores, empresarios, que tengan un producto mínimo viable, o una idea también, se puedan presentar a Proinnovate, en la página web de Proinnovate, van a encontrar toda la información. Estamos lanzando dentro de poco el concurso de innovación empresarial, así que quedan invitados. La página web de Proinnovate, está toda la información, así que van a ser bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. ¡Vámonos rápidamente! ¡Muchas gracias!